Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para canal y quiero darles las gracias a todos ustedes por participar en este sorteo de las tres fichas del evento de la Logam 12 y bueno, como ya ven, estoy mejor de la voz y por eso mismo estoy haciendo este vídeo. Sé que muchos de ustedes ya saben el ganador, porque ya publiqué una imagen en la parte de YouTube de la comunidad y bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes por suscribirse, por apoyar y por darle like a los vídeos. La verdad que muchas gracias, muchas gracias a Mecha Arena que me hizo de sponsor esta vez y me dio las tres fichas para sortear para este evento. Quiero darles las gracias también a todos ustedes, la colaboración y bueno, la paciencia ya que como estos días estaba medio enfermo, no podía hacer los vídeos ni nada por estilo ya que no tenía voz absoluta. Mezclé en los comentarios para que ustedes vean que es auténtico el sorteo, elegí un ganador y un ganador de suplente. Y comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1... El ganador es GODS. Muy bien, felicidades por ganarse las 3 fichas. Ya él me comentó que se ganó la LOGAN12, pudo tirar la ruleta, ganó el premio mayor y también ganó algunas cosas que quería ganarlas a monedas pero no pudo. Como ya saben, por participar en estos sorteos pueden ganarse 3 premios del evento y eso es fantástico. Porque aparte de poderse ganar el premio más buscado, también pueden ganarse otros 2 premios y la verdad que eso de la tema de las 3 fichas para la ruleta está muy bueno porque lo puede ayudar a todos ustedes a ganar ACOINTS, o ganar el premio mayor o ganarse partes o lo que fuese. Así que eso está muy bueno y creo que es uno de los sorteos que más me interesa traerles a ustedes en la comunidad. Voy a hacer más sortidos en el futuro, así que estén atentos al canal y como somos un canal chico hay más chances que todos ustedes ganen en mis sorteos que yo haga porque hay pocos que están participando así que es algo que les quiero decir a todos ustedes que estén ahí, paciencia y que les va a tocar a un sorteo mío ya que en esta vuelta participaron muy poquitas personas y bueno, así que nos vemos en el próximo video me voy despidiendo y hasta luego, hasta la vista bye bye, adiós si quieren, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video hasta luego, hasta la vista bye bye denle like y bye bye adiós adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video